Bienvenidos a Crónicas Endiabladas Ya estamos en Crónica Endiablada Donde vamos a hablar lo que sucedió en el estadio Nemesio 10 Donde se enfrentaron los equipos de los Diablos Rojos contra los Azules, contra el Cruz Azul Esta máquina que viene, o vino más bien, a atropellar a este Diablo Y bueno, pues una vez más Toluca en este torneo da una presentación vergonzosa y ahora en su casa Increíble pues lo que sucedió con este resultado que todos vimos Que todos los que apoyamos a los Diablos realmente salimos molestos a disgusto por esta situación que se dio Donde pues si fue muy parejo en el primer tiempo, vamos a decir hasta cierto punto De plano en el segundo, el Toluca ya no supo meter ni las manos Y pues todo a consecuencia yo creo de la poca variante que tiene Nacho Ambriz en la banca O las pocas opciones para poder nutrir su ataque Porque como bien sabemos Ambriz lo que busca siempre en sus equipos es ir al frente Ir con balón controlado, algo que no le ha resultado Y por desgracia pues se vio en este partido muchas deficiencias Pero bueno, los dejo que platiquen sobre el partido A ver Maléctito, edad antes que belleza Bueno pues mira, el primer tiempo no me pareció tan mal aún así Como bien comenta el agitador, el salir jugando no es como tan sencillo Y bueno, claramente el tercer gol, el penalti Después de la pachanga de penaltis, el que sí fue Pues bueno, fue por un error en la salida, terrible Donde yo sí veo una falta tremenda es en la lateral derecha Porque todos los partidos caen goles por ahí Y cuando no, o sea, centro a ese lado llega el ¿La derecha? Bueno, la izquierda, vista al revés Sí, 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 bueno, el lado de Rodríguez y del Canelo, ¿no? Sí, sí, correcto En el juego de Santos igual, solo entró en el Con Cruz Azul, en los de Pumas Es donde está, para mí entender, la mayor falta Y también, digo, sin andar tanto Yo creo que Leo Fernández, pues no ha acabado de encontrarse Entonces, pues también el equipo no tiene mucha construcción O es solo por momentos Entonces, bueno, entre las desatenciones El hueco enorme ahí en una de las laterales Y también la poca efectividad ofensiva O la poca creación de jugadas Pues bueno, está el resultado Además de que el equipo, o sea, les cae un gol y se desordenan por completo Y bueno, ahí se vino la debacle, ¿no? No sé, mi Juan, ¿cómo lo viste tú? Bueno, a ver, tratemos de hacer puntuales, directos Yo lo que percibí en el partido Veo que está un Toluca, un Toluca partido Veo que realmente volvió a exhibir sus carencias Que tuvo desde el partido contra Pumas Veo que está muy mal en defensa Realmente los otros partidos ganados Pues sacaron contra equipos Pues que realmente venían a la tabla de abajo Que Mazatlán, Santos y San Luis Veo que, como bien me hicieron, cuando le hicieron la presión alta Al Toluca no sabía cómo salir No hay zona de seguridad No hay zona de creación No hay zona de construcción Y por ende no hay zona de definición Siento un equipo partido Cuando Cruz Azul nos presionaba Lo que hacían los defensas Es tirar el balonazo Esperando que llegara alguien a tomar el balón Y pudiera hacer alguna jugada Digo, sí siento partido el equipo En cuanto a defensa y de adelante A Canelo lo tiras muy atrás Y tiene que partir desde zonas donde no hace daño A Leo Fernández no le llegan balones Está aislado Siento que lo peor que tiene el Toluca Es la construcción Creo que también estoy de acuerdo con Maleguitum De la lateral izquierda Los balones que le venían a Rodríguez Los cabeceaba todos, los echaba para atrás Y les complicaba las jugadas No iban de frente, no tenían la seguridad Mala marca en los balones parados El primer gol le falla a Ortega El segundo gol Muy mala defensa en ataque al Toluca Los agarraron todos corriendo contra su arco Por eso nunca hubo posicionamiento de la defensa Siempre estaban corriendo atrás del balón Y por eso los rebotes y todo lo que cayó Para que cayera el segundo gol de Cruz Azul El tercer gol en una zona de seguridad Pierde el balón Castañeda Pierde la calma y comete un penal Flagrante y que se doble error Y el tercero que te digo Otro balón parado y te cabecean dos veces en el área Entonces un equipo totalmente desarticulado Un equipo que en cuanto lo presionó Cruz Azul No supo qué hacer con el balón Muy partido, muy aislado No hay... Siento que... Bueno, hubo contrataciones Pero no sé que si fueran las necesarias para el equipo Muy bien que viene Leo Fernández Pero si no hay quien le surta de balones Si no hay quien esté administrando O sea, suministrando juego O creando juego para los delanteros Pues no va a pasar nada allá adelante No te digo como veo al Canelo Lo retrasan demasiado Toma el balón casi del medio campo Y de aquí que llega ya está fundido Desaprovechado Sí, la explosión era El último cuarto de terreno Y en el centro Sí, sí, sí En la zona 14 Pues el Toluca tampoco generaba nada No tiraba Este... La verdad un equipo que se vio Muy chato y muy sin idea Preocupante, muy preocupante Porque bueno, pues ahora sí que ya con los equipos Que digamos Bueno, ahorita grandes Y también que son contendientes El Toluca no tiene Ni cómo competirles Habrá que ver Bien el partido contra Querétaro Es un partido en que Cristante Va a quererse sacar la La espina que tiene clavada Con el Deportivo Toluca Y Ambriz tiene mucho trabajo por delante Pero la verdad sí se ve como que un hueco En la creación Sobre todo en la creación Porque te digo En la defensa pues pueden reventar Y la delantera Hacen un milagro A ver si llega el balón Pero no No traen el balón No construyen No crean jugadas Entonces la verdad Ayer sí fue muy triste El espectáculo que dio el Toluca Y la humillación que subió En su casa Que hasta lo estaban toreando Y sobre todo que ahora Que estaba el festejo De los 105 años Eso fue lo mejor De vida del club Sí, muy bonito Sí El tifo está espectacular Sí, eso estuvo muy bien Estuvo los fósitos artificiales El DJ Diablo también estuvo El DJ que tocó dos canciones Pero bueno Estuvo interesante Y lo del cachito La Lotería Nacional Este viernes Con la imagen Del club deportivo Toluca Y sus festejos Del 105 aniversario Eso fue lo mejor Porque equipo No hubo en el campo Solo más Más que los azules Y eso la verdad Y realmente Sí Realmente es Decepcionante Porque por lo menos Sí se creía Que con Ambrise Iba a tener Una mejor idea De juego Un mayor volumen Creativo Como sucedió Con Puebla O digo Con León O sea Cuando tuvo a León Pues también Le atacaban mucho A León Eso sí Pero él Tenía más jugadas A la ofensiva Desgraciadamente Y como ya lo comentamos Pues le falta Variantes Jugadores Que le puedan Que le puedan dar eso Y bueno También hay que decirlo Saca a Sierra En uno de sus cambios Y pues se parte Completamente el equipo O sea Y de plano Pues sí Este Baeza No puede solo O sea Ya está Claro que un contención No sirve de nada Va a necesitar Que siempre jueguen Sierra Y el cerrucho Porque de plano Solito Baeza Pues se vio Inoperante Y bueno También le perdonaron Este Al final de cuentas Esa jugada En donde Pues supuestamente Le pega O sea Y eso es lo que se ve Que le pega en el hombro Pero pues sí mueve el brazo Y según el reglamento Si haces Un movimiento Con el brazo Tratando de evitar Que el balón pase Pues se Se podría considerar Como Como mano Entonces Bueno No fue Al final de cuentas También por ahí Muchos en las redes Decían que el árbitro Acabó perjudicando Al Toluca Y pues eso No es cierto Al final No fue Ninguno de los penales Que Este Que hayan Pasado a beneficiar Al Cruz Azul O sea Más allá del que ya dijimos Que Kevin cometió De tonta manera Clarísimo Este Y Sí 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 Muy claro Como para decir Que no fue Y bueno Sí A un lado también Como tú decías Este Ve los cambios Que tenía Cruz Azul ¿Qué jugadores Cambió Hombre por hombre Y cómo te generaban Más peligro Los cambios del Toluca Pues si el equipo Estaba chato Pues después Terminó siendo nulo Sí Así es O sea Y no No va a tener Más que echar Mano de las Fuerzas básicas Bueno De la sub-20 Porque Y irlos preparando Y irlos preparando O sea Para meterlos Poco a poco Sí Es importante Porque de plano Pues tampoco Huerta Que es el refuerzo Estelar O que más Reflectores Estuvo La pierna fuerte Que tiene que estar En la central De Toluca Porque la verdad Con Vanegas Y con Ortega Se ve muy Muy frágil Sí 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 De plano Vanegas No 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 es un jugador De primera división O sea Hay que reconocer Que le falta mucho Y Y de plano Pues no le ayuda A ayudar nada A Ortega Entonces Huerta Sí debería de Por lo menos Iniciar los segundos tiempos O sea Y No se ve No sabemos exactamente Por qué No estaba ¿Verdad? Y Pues sí Y por otro lado Pues también Samudio Tampoco es algo Que te puede ayudar Tampoco mucho Samudio Sí La verdad es que Se ve que Está un equipo Que está Pues no No muy bien armado La verdad No muy bien pensado Está muy bien Que trajeron a Leo Pero pues Para que Leo funcione Hay tan Otro jugador Que los hurta de balones Y bueno Pues no lo pensaron Que Samudio Estaba peleado con Con Nacho Y pues bueno Otro gano Nos cantara Si pudieran jugar Los dos juntos Sí Sí Exactamente Ya habría Más llegadas Y Es más Hasta con Ian González Teniendo a los dos Habría más opciones De llegada O sea Pero Bueno Ni siquiera lo consideran Ni siquiera lo consideran Briz para tenerlo en la banca A Ian González De plano lo ve muy mal O sea Ya Ya que se puede decir Pero Yo Yo Siendo entrenador Si lo tendría Como una opción Total O sea Algo podría ser Pues ya ven que Tienes que darle tiempo Al Toluca Opciones Le dio Muy mal Sí Tienen que darle tiempo Pero Pero van Van mal Hasta cinco Juegos Mucho tiempo No tiene O sea Por lo mismo De los pagos De la multa Y demás Pues ya es Ganar o ganar Empezando por Querétaro Sí Pues tienen sus seis finales Ya Ya van dos Y vienen Tres seguidas De hecho Porque Para Querétaro Viene Cholos Y luego Parece que es Necaxa Entonces Ahí están Las próximas tres semanas Ya van a estar Cinco de sus Contendientes A la multa Pero bueno Entonces esperemos que Pues triste Muy triste Muy triste El espectáculo Muy triste Equipo Que vimos este Este domingo En fin Vamos a esperar Para el jueves Contra Querétaro Tenos su opinión ¿Qué piensan? Yo creo que todos Estamos enojados Sí Ya No queremos hablar No Adiós Dale Seguimos